3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos viajeros en el tiempo técnicas para viajar al futuro utilizando la luz viajar en el tiempo usando la luz otra idea de viaje en el tiempo presentada por el físico estadounidense ron mallet es usar un cilindro giratorio de luz para torcer el espacio-tiempo teóricamente cualquier cosa que caiga dentro del cilindro giratorio podría ser arrastrada en el espacio y en el tiempo según mallet la geometría correcta podría conducir a un viaje en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro desde la publicación de su teoría en el año 2000 mallet ha estado tratando de recaudar fondos para pagar su experimento que consiste en el concepto de dejar caer neutrones a través de una disposición circular de láseres giratorios sin embargo sus ideas no han captado al resto de la comunidad física y otros argumentan que uno de los supuestos de su modelo básico está plagado de una singularidad que en la jerga física significa es imposible la máquina de mallet desde hace bastante tiempo ronald mallet ha estado trabajando en los planes para una máquina del tiempo esta tecnología se basaría en las propiedades de un láser de anillo en el contexto de la teoría general de la relatividad de einstein mallet primero argumentó que el láser de anillo produciría una cantidad limitada de arrastre de fotogramas que podría medirse experimentalmente en la teoría general de la relatividad de einstein tanto la materia como la energía pueden crear un campo gravitatorio esto significa que la energía de un haz de luz puede producir un campo gravitatorio su investigación actual considera tanto los campos gravitatorios fuertes como los débiles producidos por un solo campo gravitatorio que circula continuamente denominado haz de luz unidireccional en el débil campo gravitatorio de un láser de anillo unidireccional se predice que una partícula neutra giratoria cuando se coloca en el anillo es arrastrada por el campo gravitatorio resultante en un artículo posterior mallet argumentó que a energías suficientes el láser circulante podría producir no sólo un arrastre de fotogramas sino también curvas temporales cerradas cuyo acrónimo en inglés es ctc lo que permitiría viajar en el tiempo el proyecto space team esto crea la base para una máquina del tiempo basada en un cilindro de luz circulante la financiación de su programa ahora conocido como el proyecto distorsión del espacio tiempo por la luz cuyo acrónimo en inglés es stl está progresando en 2006 mallet declaró que viajar en el tiempo al pasado sería posible en el siglo 21 y posiblemente dentro de una década mallet usó la relatividad general para intentar fundamentar sus afirmaciones creó un prototipo que ilustra cómo se pueden usar los láseres para crear un haz de luz circulante que tuerce el espacio y el tiempo y tiene una ecuación que según él respalda su teoría la máquina del tiempo el doctor en astrofísica y profesor de la universidad de connecticut ronald mallet anunció que tendrá listo el primer prototipo de máquina del tiempo en 10 años y que durante este siglo será posible viajar hacia el pasado de la humanidad la vida de mallet es digna de un guión de hollywood cuando tenía 10 años su padre murió e inspirado en la famosa novela de hg wells decidió dedicar su vida a investigar la posibilidad de viajar en el tiempo para intentar evitar el fallecimiento de su progenitor ahora el respetado catedrático afirma que ha ideado una técnica que utiliza energía luminosa en forma de rayos láseres para curvar el tiempo por ello su proyecto se llama space team twisting by light mallet ha diseñado un experimento para determinar la existencia de lazos temporales por medio de una disposición de espejos e instrumentos ópticos se produce un haz de luz circulante cuya energía debería curvar el espacio a su alrededor queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar